¡Arriba las manos! ¡Vámonos! ¡Eres sí! ¡Canta conmigo! Eres ese que cada miedo que quería Eres ese que estoy lleno de valor Eres como la primera parte de mi vida La salvaje y el amor La que estima con tu amor Eres como una princesa ¡Canta conmigo! ¡Canta conmigo! Eres mi teo Eres un dolinesto Eres como una perfecta melodía ¡Canta conmigo! ¡Canta conmigo! ¡Canta conmigo! ¡Canta conmigo! ¡Gracias!